Hola, ¿qué tal imbiomaniacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos al Criptoanálisis de esta semana. Hoy vamos a concentrarnos en determinar técnicamente qué le falta al Bitcoin para poder tener estos saltos que todos estamos esperando. Segundo, vamos a analizar técnicamente algunas criptomonedas y finalmente vamos a estar analizando el mercado asiático, la caída que ha tenido, bueno, que está generando como grandes noticias por estos días y también pues vamos a analizar unas acciones ahí que me parecen muy interesantes. Comencemos. Arranquemos analizando el mapa cripto que en estos momentos, como puedes darte cuenta, estamos en rojos, pero honestamente no es para alarmarse, ya que si lo vemos en términos de sus porcentajes, pues las correcciones no son tan dramáticas. Es decir, Ethereum ha perdido un 1.47%, EOS un 2.36%, Litecoin un 2.26% en las últimas 24 horas, pero no son estas grandes caídas como para empezar a llamar alarmas. Y como hoy quiero que nos concentremos precisamente en determinar si tenemos el volumen suficiente para comenzar a pensar que ya estamos como en ese despegar del mercado cripto, pues me gustaría que arrancáramos precisamente por la gráfica de la capitalización del mercado, que como puedes darte cuenta, desde septiembre estamos prácticamente en una línea plana, es decir, como si nada hubiera sucedido, tal cual como puedes darte cuenta acá. Y esto pues muestra que precisamente no está entrando ese volumen de dinero adecuado como para pensar entonces en esos saltos. Y además, pues muestra que precisamente no tenemos ese nivel de volatilidad que teníamos, digamos, a principios de este año, precisamente porque no hay esa disrupción. Segundo, el dominio del Bitcoin, pues ha venido cayendo y vemos precisamente como en paralelo criptomonedas como Ripple, como Bitcoin Cash, con su evento de Hard Fork, pues han venido quitándole un poco de terreno a precisamente al Bitcoin en este dominio del mercado. Entonces, esto es interesante porque pienso que realmente para que comencemos a hablar sobre un despertar de las criptomonedas con relación al Bitcoin, necesitamos que este dominio del mercado, que en estos momentos el Bitcoin lo tiene en un 52%, debería estar por debajo del nivel del 50%. Eso nos haría pensar que ya hay una apuesta entonces de los inversionistas mucho más arriesgada nuevamente por las criptomonedas y no quedarse entonces en el refugio del Bitcoin, que es básicamente el que tenemos ahora. Recordemos que ante cualquier nivel de incertidumbre o de miedo en el mercado, normalmente los inversionistas buscan refugiarse como medida de protección en activos mucho más importantes o dominantes de ese mercado, que para el caso del criptomercado, pues se trata del Bitcoin. Tercero, precisamente pues buscando ese volumen necesario para ver cuándo es que este mercado realmente se va a reactivar. Hoy estuve analizando este listado en CoinMarketCap y que precisamente pues lo estuve tuiteando para compartirlo con toda la comunidad y este listado en realidad como que no me dio muy buena espina por lo siguiente. Y es que si ustedes pueden darse cuenta en esta imagen, en realidad no sé como cuál es ese, bueno, número uno, no sé como cuál es ese criterio que tiene CoinMarketCap que no incluye en su listado a una plataforma tan importante como Coinbase. Hago la aclaración, no estoy hablando de Coinbase Pro, que es así se encuentra dentro de este listado, sino estoy hablando de Coinbase y a mí me parece que es muy importante que esté dentro de este listado de las plataformas de intercambio, ya que pues estamos hablando de tal vez una de las plataformas más importantes a nivel mundial en volumen, a partir de la relación fiat y bueno, las criptomonedas. Entonces es muy importante determinar cuál es ese nivel real de entrada de nuevo capital, sí, que tiene el mercado cripto, que es a través de por ejemplo la compra directa de Bitcoin, de Ethereum o de Bitcoin Cash, pues que tiene una plataforma como Coinbase. Segundo, dentro de este top de las plataformas de intercambio de acuerdo a su volumen de mercado, veo que dentro del top 15 hay plataformas que en realidad yo nunca he conocido en mi vida. Bueno, no sé si tal vez ustedes están más familiarizados con ellas y veo que tienen como volúmenes y crecimientos grandísimos para plataformas en realidad tan pequeñas y que tal vez son como muy nuevas en el mercado. Por ejemplo, como esta que estaba viendo, que se llama Bitforex, que bueno, repito, no sé si alguien la conoce, que tiene o que hoy alcanzó a tener un crecimiento de un 129%. Si vemos sencillamente una plataforma de gran renombre y de gran volumen de mercado, como por ejemplo Binance, que es ampliamente conocida en nuestra comunidad, pues estamos hablando de un 7.46%. Y otra plataforma igual que me causó gran interés es precisamente esta que se llama DoviTrade. Bueno, no creo que alcancen a ver acá por las palabras que están acá en el tweet, pero alcanzó a llegar a tener un 191.16% de crecimiento en las últimas 24 horas. Entonces esto en realidad, pues me hace pensar lastimosamente que este mercado puede estar, digamos, siendo nuevamente utilizado por hacedores de mercado, es decir, estos market makers para mover volúmenes de un lado para el otro, es decir, entre diferentes plataformas, entre diferentes criptomonedas para inflar artificialmente, repito, las plataformas y esto dar la apariencia que si hay mucho tráfico, que todo el mundo está comprando y vendiendo en estos sistemas de intercambio, pero que en realidad es de una manera artificial o también que puede ser mucho más grave aún que estemos hablando de lavado de activos. Entonces, simplemente dejo esto como a consideración de ustedes y análisis como para también escuchar sus opiniones y bueno, es como una alarma para que tengamos en cuenta que muchas veces este tipo de movimientos que tienen estas plataformas, sobre todo las que están iniciando con volúmenes muy pequeños, pues no necesariamente obedecen a una realidad de mercado, sino también a otros intereses que, bueno, que ampliamente sabemos que se pueden dar en este tipo de mercados que no tienen una legislación y un control muy claro, pero en términos generales, yo todavía, pues como les digo, no estoy viendo como ese volumen de capital suficiente como para pensar que ya estamos en un despertar pues del mercado cripto, por lo menos en los próximos días y por eso es que precisamente esta semana en este tweet, pues les estuve como mencionando que veía como esa radiografía de esas dos fotos y esta semana arrancamos en verdes y bueno, todo el mundo como emocionado por esos porcentajes que estaban teniendo, pero luego pues nos dimos cuenta y bueno, ya hoy que precisamente estamos como en estos rojos y eso se ve claramente volviendo a la gráfica de capitalización de una semana y es que arrancamos entonces despegando, teniendo estas recuperaciones y otra vez entonces ya luego a final de la semana vemos como se desinflaron y estamos básicamente en el mismo nivel inicial, es decir, si te das cuenta estamos más o menos en el mismo nivel de capitalización, ahora lo interesante que me gustaría resaltar es que normalmente cuando vemos este tipo de listados en CoinMarketCap y vemos todos estos rojos, pues nos alarmamos y pensamos que estamos en una tendencia pesimista y que este mercado se va a acabar, pero si lo vemos en perspectiva, por ejemplo y agarramos entonces ahora el listado más bien en términos de una semana pues en realidad, como puedes darte cuenta, el mercado está teniendo ligeras recuperaciones yo diría recuperaciones orgánicas, lentas pero seguras, es decir, por ejemplo vemos que el Bitcoin, como les venía mencionando, ni quita ni pone, está básicamente en el mismo nivel no ha tenido ni caídas ni recuperaciones, pero Ethereum por ejemplo ha tenido prácticamente un 5% de recuperación en una semana, Ripple un 9.24, Bitcoin Cash con este tema del evento de Hartford un 17.57 y en fin, yo diría que más o menos el top 20 de todas estas criptomonedas pues ha tenido números aceptables dentro de lo que se puede llamar dentro de este rango de la semana ahora veamos entonces qué pasa con el Bitcoin, es claro que el nivel de los 6500 se ha convertido como en una gran barrera para el Bitcoin que no ha podido superar es decir, si te das cuenta y vamos aquí rápidamente ves como este nivel es el que tuvo en el 20 de octubre más o menos es decir, estos días de octubre y lo sigue teniendo y que de hecho coincide con estos niveles de resistencia a principios de octubre entonces claramente pareciera que ese nivel de los 6500 es como esa barrera que tiene el Bitcoin y que no ha podido entonces permitirle tener unos saltos superiores y precisamente este nivel de resistencia coincide con esta línea azul que espero que todos puedan ver ahí y también esta línea verde estas dos líneas significan esas líneas triple de movimiento promedio simple bueno, que es básicamente este indicador que todos lo pueden utilizar y lo que nos muestran es que claramente cuando ha tocado esta línea azul pues es una barrera de resistencia que el Bitcoin no ha podido superar entonces por eso es muy importante que coincida entonces con lo que ya históricamente ha sucedido el mes pasado para que nos dé una referencia exacta del nivel de resistencia que precisamente está teniendo la moneda ¿Qué estoy observando en estos momentos? bueno, entonces estoy observando que continúa teniendo esta corrección y que más o menos la estoy proyectando por lo menos en los 6300 dólares que coincide con el siguiente análisis y es que primero desde finales de junio cuando tuvimos entonces la peor caída que creo que todos recordarán del Bitcoin este año que fue aproximadamente en los 5700 dólares es decir, este punto acá y vamos a quitar un momentico la de volumen para que lo puedan ver mejor que coincide más o menos acá en este punto y luego entonces vimos como la moneda ha tenido ya lo que se llaman como niveles de soporte ascendentes es decir, cada vez que la moneda ha venido transcurriendo en su dinámica normal vemos como ha tenido ya unos niveles de piso pero en ascenso entonces tuvimos este acá, este acá más o menos este acá, este acá y este punto acá ya a finales de octubre entonces estamos hablando de más o menos unos 6 puntos en los que coincide que esos bajos o esos niveles más bajos han tenido ya unas ligeras correcciones y esto básicamente nos demuestra que pues ha tenido precisamente una recuperación orgánica lenta pero segura pero que en general muestra como un nivel de confianza y un ascenso de lo que puede ser en realidad el verdadero precio del Bitcoin más allá de todo el hype que existía antes que nos demostraba como unos niveles más artificiales pero que no nos mostraba la verdadera realidad del precio del Bitcoin lo segundo que también estoy analizando es que ya precisamente ha superado ese nivel de resistencia bajista que todos habíamos determinado bueno que muchos habíamos coincidido y que ya prácticamente entonces está corriendo a estos lados y también lo otro interesante es que ya está más o menos como muy mucho más este margen de los volúmenes precisamente que venía mencionando de este movimiento triple promedio simple está mucho más cercano para que se pueda superar a lo que teníamos en junio del año pasado ¿qué quiero decir con esto? si recordarán cuando tuvimos toda esta caída en junio pues cada vez iba siendo como mucho más amplia esta brecha esta línea roja que ves acá que son estas órdenes que teníamos más o menos de los 10.267 dólares pero pues que finalmente no llegaron a nada y esto mostraba precisamente como toda esta volatilidad y esta locura que estaba sucediendo con el mercado pero en estos momentos en la medida que se va cerrando mucho más esa brecha esta línea roja que ves acá pues se va acercando mucho más a lo que a esas órdenes de compra pero que está siendo mucho más cercana a la realidad del mercado entonces esto nos va a permitir ver que número uno pues puede ser mucho más probable que ya estos crecimientos o que ya el mercado esté coincidiendo con lo que realmente está sucediendo los inversionistas y dos que normalmente cuando la moneda ha tocado los niveles de esta línea roja de los 200 días de los movimientos promedios triples pues precisamente como pueden darse cuenta han tenido estos grandes saltos es decir normalmente cuando tienen estas coincidencias es cuando se potencializa mucho más el efecto sea a nivel de subida o sea a nivel de caída entonces es interesante ver como precisamente a lo largo de todos de todo este tiempo no ha podido de forma natural es decir este ha sido como su nivel de resistencia pero de acercarse cada vez pues tenemos como más probabilidades que ya pueda estallar por llamarlo de alguna manera entonces lo que estamos analizando es lo siguiente y es que en la medida en que precisamente sigamos continuando entonces teniendo estos ascensos lentos pero seguros que ya por ejemplo la moneda llegue a este punto y luego a este punto pues cada vez esta brecha se va cerrando mucho más y eso nos va a permitir que entonces cuando ya toque estos niveles pues precisamente la moneda se pueda disparar mucho más ¿Qué necesitamos para eso? bueno básicamente lo que hemos venido mencionando y es mucho más volumen que es lo que no tiene la criptomoneda en estos momentos como vemos el bitcoin pues estas barras de volumen no le ayudan para nada si lo comparamos con otros momentos históricos en los que pues estas barras han tenido grandes crecimientos que se han traducido pues en estos saltos de la moneda entonces en estos momentos lo que necesitamos es precisamente eso un mayor volumen un mayor nivel de capital que aproveche este momento que tiene la moneda en términos técnicos repito y que también puede ser mucho más aprovechado en los términos fundamentales ya de venirse por ejemplo la implementación de plataformas como BART o las futuras aprobaciones de estos ETFs que podrían potencializar aún más estos efectos del mercado del bitcoin ¿Qué sucede con Ethereum? con Ethereum sucede algo muy interesante en estos momentos y es que como puedes darte cuenta ya está tocando estos niveles de soporte claros acá en la moneda lo cual pues lo que yo recomendaría en estos casos es esperar a que ya tenga como de tener digamos una ligera recuperación más o menos probarlo acá en estos niveles para que ya si alguien quiere jugar en corto pues poder entonces aprovechar este margen de ganancia y es importante que lo puedas determinar porque si te das cuenta básicamente estás como en ese rango medio en el que la moneda o podría continuar en descenso ¿Sí? o podría entonces tener esta recuperación entonces es importante que lo puedas comprobar para que pues no termines perdiendo en ese movimiento ¿Qué pasa con Ripple? Con Ripple yo creo que pasa algo similar y es que precisamente está entonces ya probando este nivel de soporte claro acá y lo importante en los más o menos 7.676.000 satoshis y lo interesante es que ya está teniendo esta criptomoneda XRP está teniendo ya esta recuperación entonces nos podría estar mostrando entonces niveles de entrada para precisamente aprovechar lo que podría ser más o menos un nivel de ganancia de un 13% en el corto plazo repito ¿Qué pasa con Bitcoin Cash? Con Bitcoin Cash me parece que ya se perdió como ese interés que teníamos precisamente de ese evento de Hard Fork que se viene para noviembre 15% y ya las personas o la mayoría de los inversionistas lo que están buscando es tratar de recuperar este nivel de ganancia que pudieron obtener cuando compraron la moneda en sus niveles más bajos hay muchos inversionistas que en realidad no les importa obtener esas monedas gratis que se generan de estos eventos de Hard Fork y lo que prefieren es más bien recuperar eso que ya han podido ganar porque ya luego pues lo que podrían hacer es entonces comprar la moneda más barata y seguir entonces en este ciclo de multiplicación pero entonces lo que yo estoy viendo precisamente con ese comportamiento que tal cual se traduce en lo que está pasando con la moneda y es que la moneda entonces Bitcoin Cash estaba como teniendo todo este nivel de caída que por lo menos podría entonces coincidir con estos niveles de soporte históricos en agosto y a principios de octubre entonces más o menos la moneda podría llegar en los 7.736.000 satoshis aproximadamente lo cual pues nos podría entonces mostrar como ya un nivel de entrada en la medida en que tenga precisamente ya un cambio de tendencia pero es muy importante que verifiques eso porque la moneda pues tal vez podría entonces llegar a esos niveles iniciales en los que estuvo antes del anuncio de este evento de Hard Fork entonces es importante que hagas ese tipo de verificaciones por cierto para las personas que si están interesadas en el evento de Hard Fork de noviembre 15 les recomiendo que en cualquier tipo de plataforma que tengan sus billeteras con Bitcoin Cash analicen muy bien y pues investiguen si esas plataformas soportan oficialmente este evento de Hard Fork para que no tengan ningún tipo de inconveniente y para que también pues para los interesados puedan obtener esas monedas gratis que se van a generar de esa bifurcación yo estuve buscando información pues para toda nuestra comunidad y ahí en realidad no encontré algo como muy profundo sobre qué otras plataformas aparte de Binance y de Coinbase están apoyando este evento entonces repito si ustedes están interesados y tienen sus monedas en otras plataformas diferentes a Binance y Coinbase investiguen un poco para que pues no tengan digamos un traumatismo dentro de todo este evento de bifurcación y para los que las tienen en billeteras como Ledger Nano S lo que les recomiendo es que las dejen ahí es mejor si no las quieren digamos mover para ningún lado y más bien cuando ya Ledger Nano S cuando la empresa Ledger pues diga ya todo está estabilizado ya los bloques están muy bien ya no ningún problema y estamos apoyando este evento ya pueden hacer ese movimiento estas recomendaciones son para que nuestra comunidad siempre tenga muy bien protegidas sus criptomonedas y mucho más en este tipo de eventos de Hard Fork que pueden ser un poco traumáticos muy bien ¿qué está pasando con Zcash? Zcash es una de esas monedas que como yo imagino que todos saben está siendo proyectada para ser listada muy pronto en Coinbase y como se está rumorando que va a ser la que ya viene dentro de ese conjunto de monedas que todavía faltan es decir estamos hablando de Sterla Lumens y de Cardano entonces se está disparando mucho más su interés y eso se traduce claramente en su gráfica en estos momentos a pesar de la corrección que está teniendo en estos momentos entonces yo pienso que en la medida que pasen los días y que estos rumores aumenten mucho más y precisamente ese día cuando ya se ve oficialmente la noticia que ya está siendo listada en Coinbase Pro pues se espera que obviamente esta moneda tenga mayores niveles de incremento en este caso entonces lo que yo les recomiendo es esperar ¿qué pasa entonces? ¿cuánto más por lo menos nivel de caída puede tener? podría llegar entonces por lo menos a este nivel de soporte y luego entonces ver estos otra vez esta que revierta entonces su tendencia para que te muestre un nivel de entrada y eso podría ser en el corto plazo unos niveles de ganancia óptimos que podrías obtener entonces en ese evento de Zcash pues siendo listada en Coinbase este es el análisis técnico de algunas criptomonedas pero para no ser mucho más extenso este video en la descripción de este video me gustaría que me dejaran sus sugerencias de qué otras criptomonedas les gustaría que analizara en el próximo video que estoy pensando hacer de análisis técnico este fin de semana así que espero las sugerencias de todos aquí en la descripción muy bien ahora sí entremos a analizar el mercado asiático que pues ha generado una cantidad de noticias durante toda esta semana y es que ha estado perdiendo 4.3 trillones de dólares en su valoración durante todo este año es decir durante todo este mercado muchos han estado proyectando que esto se debe básicamente a ese gran nivel de deuda que tiene la China y en parte pues tienen razón que esto también va a generar como en efecto dominó problemas en Europa y en los Estados Unidos que son áreas del mundo que también tienen unos grandes niveles de deuda pública y esto se ve claramente en lo que está pasando digamos con su índice de Shanghai que en términos simples es como el S&P 500 en los Estados Unidos y es este índice que evalúa la valoración pues de las empresas más importantes en este caso pues del mercado de la China entonces ves como ha tenido todo este nivel de caída desde el principio de este año y se espera que todavía siga cayendo mucho más y por eso es que estamos como básicamente proyectándolo por lo menos a que esté de continuar entonces este nivel de caída por lo menos que llegue a este soporte histórico de los 2010 puntos aproximadamente entonces es muy interesante ver cómo todavía estos niveles de corrección se podrían generar porque de ser así estaríamos hablando de un nivel de caída un nivel de corrección de casi un 43.61% en menos de un año eso para una economía asiática es un porcentaje indescriptible y esto se debe bueno aparte de lo que les estaba hablando del nivel de deuda pero desde mi punto de vista yo creo que tiene que ver con dos motivos adicionales y número uno es que ya ha habido pues un sobrecalentamiento de la economía china en términos inflacionarios de nivel de deuda de tasas de interés y eso también está acompañado con el número dos que tiene que ver con lo que pasa en los Estados Unidos recordemos que con la administración de Trump pues ha habido como ciertas mejoras y excepciones tributarias a todas estas empresas que han estado como atrayendo mucho más capital extranjero a los Estados Unidos entonces hemos estado viendo como sabemos que la china pues tiene capital extranjero tiene tiene mucho capital chino en muchos países entonces al ver que ha habido problemas en países como Turquía como Argentina como Brasil como Venezuela en fin y ver como desde los Estados Unidos hay mejoras en sus niveles impositivos en sus niveles de impuestos pues todas estas empresas han preferido trasladar esos capitales a los Estados Unidos y entonces vemos como precisamente la china pues ha estado perdiendo gran niveles de competitividad y en este caso de valoración y esto se ve claramente por ejemplo lo que pasan en acciones muy atractivas por cierto en estos momentos por sus niveles de caída como por ejemplo la de Alibaba que Alibaba para los que no lo conocen es como el Amazon asiático e incluso es mucho mayor en términos de volumen de mercado pues porque estamos hablando de volúmenes enormes de población entonces este nivel de caída pues está muy interesante ahorita ya tocó este nivel de soporte histórico más o menos en los 140 dólares pero yo todavía lo estoy observando muy detenidamente porque podríamos entonces tener un nivel mayor de caída que podría entonces estar como en esta zona de soporte más o menos acá en los 86 dólares eso sería yo creo que muy atractivo porque pues no sé cuándo más volveríamos a tener una acción como Alibaba en esos niveles entonces a los que puedan invertir en estos mercados asiáticos desde sus países pues les recomiendo que estén observando este nivel de caída puntual de la acción de Alibaba otra acción que me gustaría recomendarles es por ejemplo la de Sina para los que no conocen Sina es como uno de los mayores conglomerados de internet de noticias de contenido de internet y de servicios de internet en la China entonces estamos hablando de un mercado enorme también ha tenido todo este nivel de caída y precisamente estoy esperando entonces que siga cayendo con todos estos anuncios de mayores pérdidas que está teniendo la bolsa de la China y bueno en términos generales la bolsa asiática porque también si analizamos por ejemplo el índice japonés también ha tenido grandes niveles de correcciones y aparte de este mercado asiático como aquí les he estado comentando de vez en cuando me gustaría recomendarles ciertas acciones que también estoy observando de la bolsa tradicional pues hoy quiero recomendarles este nivel de caída que está teniendo General Electric que me imagino que es una empresa globalmente conocida tanto en electrodomésticos como en carros bueno en una cantidad enorme que tiene este conglomerado y ha tenido todo este nivel de caída específicamente en los últimos meses y esto se debe a que pues sus libros de venta en realidad no la ha generado grandes o números muy atractivos no cerraron muy bien y esto pues obviamente ha generado un gran nivel de miedo y incertidumbre esos inversionistas que han salido pues a vender y de ahí pues esta caída entonces es interesante ver como en el largo plazo yo todavía sigo analizando vamos a ponerlo en velas rápidamente de una semana para ver como todo lo que puede caer y estoy esperándolo acá más o menos en los 7.43 dólares por lo menos en este nivel de caída para pues precisamente de ver que ya revierta tendencia pues poder tener un nivel de entrada porque repito como dije con Alibaba es complicado ver este tipo de acciones en estos niveles tan bajos pues por obviamente el volumen de mercado que siempre manejan muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este criptoanálisis de esta semana simplemente como conclusión me gustaría decirles que estamos en estos momentos en un nivel muy óptimo en términos de análisis técnico de por ejemplo el bitcoin y del mercado cripto en general por los indicadores por los puntos de ascenso que les he venido mencionando de un ascenso orgánico lento pero seguro y que ya estamos como en ese momentum que llaman muchos analistas estadounidenses que estamos como en ese momento adecuado en el que a partir de un influjo mayor de capital pues podría disparar mucho más la capitalización y por cierto pues la valorización entonces del bitcoin entonces básicamente lo que estamos esperando es ese volumen adecuado que potencialice lo que podría generar ese momentum que tiene el bitcoin en estos momentos voy a estar muy atento como siempre a todos tus comentarios en este video o nuestro grupo público de telegram arroba comunidad me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este tema del volumen del bitcoin y de lo que está pasando en los mercados asiáticos y como eso podría repercutir también en el mercado cripto muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau